Producción es Luna presenta El Carnaval Sonidero 2012 Viernes 6 de Julio 620 W Roosevelt Boulevard En Monroy Con los sonidos más pesados de USA El espectáculo para toda la banda sonidera Desde Hidalgo, México, Sonido Latido Sonido Latido Oye esos ritmos El destructor de los sonidos Sonido destructor Escucha el ritmo Raza sonido de destructor Y desde la presa México El conquistador Sonido Yamaya Sonido Yamaya Además sonido cachimba Y DJ Chilango Mix Para más detalles Escucha la raza 106.1 FM Carnaval Sonidero 2012 Viernes 6 de Julio Asiste No vayas a faltar No vayas a faltar No vayas a faltar El destructor de álbol El destructor de la presa Sonido Yamaya